Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Yo suavito No sé qué ha hecho Un permiso, tío Un trabar Vení, sí ¿Está lavando? ¿Ah? ¿O está bañando? No está lavando el baño Vamos a ir a ver allá Levantaron aquí Buenos días Hola, títito Buenos días No que no agarra pena a la Araceli No que no, pues Ya vieron Es que estando solo Mira, aquí ya lavó Ya le lavó la ropa a Titi La de ayer Hasta su maletín lavó la Araceli Sí Sus trastes los tiene bien limpios ¿Aaraceli ¿El agua no se va a ir para allá? No se va a hacer Mucha agua Desde el héroe ¿Como la vea del chatán? Siempre se va a ir para allá Buenos días, Araceli Buenos días ¿Cómo van a decir? No están tristes No van a llenar No van a llenar su fila Porque se puede ir el agua No van a llenar su fila A la... A la aquí A la aquí A la aquí A la aquí Ya se va De la galerita De la que Iban a hacer para la tienda Vamos a traer un bambú Y lo puedes poner aquí Solo se levanta ese hierro Y ahí se le va a sentar Y se levanta más para arriba Y el otro Mira si Pero mientras consigues El material Así Mira Hay que soplarlo Hay que soplarlo Vamos a bajarle Tres leña al bote Pero yo una vez Le fui a comprar leña Es bajarle el juego Porque tiene mucho fuego Ayer me llegó la madre Para llenar el pollotón Porque no había... Ahí tuve que rastar Ya se va a rastar Ahora pero... ¿Por qué? Más y mucho El pollotón Me voy a salir Es muy grande la bollona Es muy grande la bollona No, pero está desahogado Porque a veces Los fricolitos Los fricolitos En la olla de barro Ay dios papá Mejor que en Conjama Échale Échale ajo Aquí lo compramos Con la ayuda Que nos dio una Una señora No sé como se llaman Que le gusta Que yo como Soy chistoso en los videos Me mandó 500 quetzal Ah, qué bueno Y con eso compramos Compramos un sartén también Ahí lo tenemos Sí, porque Titi dijo Que no tenía Nada Fraste Fraste, ¿no? Ajá Este fue, ¿verdad? Adivina cuánto costó el sartén Este, ¿verdad? Este es, ¿verdad? Ajá Adivina cuánto Tres chocos Si ¿Tres chocos costó? Tres chocos Tres chocos Tres chocos Tres chocos Y el llavio queda acomodado, si se ve todo. Pero ahorita lo que tengo es la pena que no funciona. Ahora si ya pueden conectar la... No, es que no sirven los chubles de ahí, ve. Pero a veces lo vamos a ir a arreglar. Titi, lo que deberías de hacer es comprar tu gas para usar así la estufa. Cocinan y todo, para cuando no quieren cocinar allá afuera. Si llueve recién. A veces llueva. Con un huevo. Ahora hay que matar el huevo mucho. Ajá. Mejor el gas para que... Pero no soportábamos el calor nosotros ayer aquí. Por eso, mirá. ¿Vieron las dejado abiertas en puerta? ¿Las dejamos abiertas? Pero qué calor. Sí. Sí. Este todavía no hay nada en la refri que no sirve la energía. Muy bien. Y ahí viene mi querida suegra pelada. Buenos días. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo va a decir? Bien, por la gracia de Dios. A ver a la... A ver a la hija. Ya, mire, ya. Ordenadito todo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad cómo queda? Calidad. Pásen adelante, pues, allá está. Allá está el pato. Allá está tosiendo ya los brinjolitos. Sí. Propio, en Esperanza. Aunque no sea de nosotros. Buenos días, días. Ya terminó. Ya terminó. Se llevó la pila. Ya terminó. Mira aquí si soltamos el pato, mire. Aquí se puede estar cierto. ¿De qué? No se sale. Si viene otra familia, tendrían que compartir la pila y el paño. Ah, sí. Ajá. Como les digo, ya va a venir otra, la muchacha del, que, el muchacho que está alquilando aquí, no que no vaya, no se vayan a estar así, por no discutiendo. Que se, que se lleven bien. Ah, sí. Que se lleven bien. Porque aquí no hay en dónde poner otra, hay en dónde poner otra pila, pero hay que instalar más tubos. Sí. Ahora sí. También, porque es solo un lavadero aquí, no tiene que estar un rato acá aquí en la Habana. Ya tendría que venir una pila nueva. Ah, sí. Para que, por si, por si, como dice que están alquilando ahí, pero no ha venido la familia completa. No, no ha venido. No. Y yo diría que si estaban, si, si se podría, mejor poner una pila, solo para la Araceli, unas pequeñas de un lavadero. o las otras que tienen dos, pero hay más, más sencillas, bien cómodas. Para que esté solo ella, en vez de no hacer compasión. Así como estoy vivo allá, donde yo vivo. ¿Solo? ¿Esperanza? Sí. ¿Cuánto lo que tú estás pidiendo? Porque también, ¿qué es la del dueño? El dueño la llevó. Pero valen como 500. 500, 600. Estas no están baratas. Estas no están baratas. Estas no están baratas. Estas no están baratas. Aquí en él no molesta nada. Jejeje. Ayer nos sentamos, nos dio rica que, nos sentamos ahí, mirá en el piso. Porque, no, estaba así, un poco el piso. Puro negrito se puso. Entonces, porque se llenó mucho de polvo. Pero él de ahí ya nos pasa. Él ahí se quede. Y es mejor que lo tengan en este lado. Pero allá, que no lo vayan a tener. Ah, sí. Como le dije yo, la Araceli, mejor en este lado hay que tenerlo, porque, ni en el piso, aunque esté la Araceli, por ejemplo, ahí adentro, según descuido, se le viene, y baja aquí, viene a caer. Ajá. Ahí sí. Ahí sí. Ahí le viene eso a la Araceli, le fui a comprar, aunque no, no fui a traerleña al monte, pero le fui a comprar leña. ¿Cuánto vale ese manojo? Veinte, que sale. Ah. Lo importante es que más tarde, cuando vengas, una sopa de arroz, frijolito, y un pedacito de carne. Ajá. No hay que expresar la carne. No hay que, siempre. Asada o, o frita. Ah, sí. Qué buena que la Araceli ya, la primera mañana. Una bola de jabón, aquí vale, esta vez vale, 11. No, si otra, claro. Ahora, ustedes, si antes no, no compraban cosas, ahora van a sentir, que es comprar, que es vivir solos. Ajá. Pero bien, le daba unos 200 que sale, y mamá cuando ellos iban a comprar las nuevas, pero... Pongale la araña al nene ahí enfrente, ve. ¿Dónde? Ah. Ajo. Ya no sirve. Bien. ¿Y por qué se, se dio esa agua aquí? Porque, echó agua en el baño y todo, se vino para afuera. Madre, pero tiene salida pareja. Sí. Va, entonces, limpiáselo. Voy a ver. Andaste del otro lado, aquí ve. Aquí ve, llévate un palo. Espérate. Sí, porque ahí, el museo se mira ahí, y todo. Fue ahí, sabe, o quiere más, más limpia la sangradera. Espérate. Ahí, ¿sabes? Sí, fue. Estaba a tapar. Es que, es que mira, cuentos de papaya van ahí, ve. Que papayona. Ese palito hasta aquí. Sí. Ahí sí se va toda la agua, allá viene. bien. Muy bien. Sí, así, 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 y así. Y esa guagua me sale. ¿Las cadenas? Sí, las cadenas. ¿Cuál de todas te llevarías tú? Un, 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 y usted, porque está pintado? Sí, que está pintado. No me tiré el dedo. la gran mirada que le da. No le cayó bien, a la celia no le cayó bien. No lo hace reír, no lo hace reír, mira. No lo hace reír, mira. Está viendo a la otra vez, tampoco me está viviendo. Nene. no le cayó, no le cayó, no le cayó, no le cayó. Venir así. Venir así así. No, ya ve, no la quiere, ni la quiere, porque sabe. Él no es. ¿Pero solo ese también para atender? ¿Cuál? Ah, ¿es el así? Tengo un poquito ahí. Ah, bueno. ¿Aquí lo tengo a la olla? Dice, mira por por eso aquí es amarillo. ¿Y todo era? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Va a cuidar a Celi? Gracias.